Música Te presentamos el pack de formatos y controles para restaurantes. Descubre las herramientas más utilizadas por miles de restaurantes exitosos en el mundo. Formatos y controles listos para que los uses y adaptes en tu negocio. Toma el control de tu restaurante y conviértelo desde ahora en un negocio rentable y exitoso. Formatos 100% probados y efectivos. Implementa estándares y procedimientos para operar tu negocio de una manera más efectiva. Con el pack para restaurantes podrás llevar el control diario de tu negocio en todas las áreas. Formatos editables en Excel y Word. Listos para que los implementes en tu restaurante. Archivos digitales de descarga en línea a tu computadora. Descarga inmediata. Además te ofrecemos garantía del 100% de reembolso de tu dinero. No esperes más. Descárgalo ahora y recibe gratis sorprendentes bonos extras para mejorar tu restaurante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!